distinguido colega les voy a hacer una breve introducción sobre este tema de los marcadores tumorales somos médicos homeópatas no homeópatas simplemente el homeópata que no es médico es un prescriptor aunque sea muy bueno y tenemos que estar con los avances de la ciencia actual he elegido este tema de los marcadores tumorales porque día a día me están llegando pacientes con informes de marcadores tumorales y tenemos que saber a qué se refiere porque nos sirve a nosotros para nuestro tratamiento homeopático en el caso de un paciente tumoral para prevenir o hallar el paciente que tiene un tumor incipiente y poderlo salvar ya sea por distintos medios como por ejemplo el quirúrgico o para ver la evolución su futuro su supervivencia y el tratamiento homeopático o de cualquier otra índole que haga los marcadores tumorales son sustancias producidas por el tumor o producidas por el organismo que nos detectan precozmente la neoplasia no siempre y sirven para muchas cosas principalmente para la detección precoz de la neoplasia para el seguimiento y el pronóstico del paciente con cualquier tratamiento el tema es apasionante porque nos puede decir si un tumor por ejemplo como he visto una paciente operada de una mama después de 30 años aparece un derrame pleural y un tumor en un pulmón mientras la están tratando porque la están evacuando el derrame pleural la tratan por los problemas que le ha traído en la parte cardíaca y en su estado general va a ir a la biopsia la tienen que estabilizar pasan muchos días y ustedes con un marcador pueden saber si ese tumor es metastásico de su tumor original de mama o es originario del pulmón y entonces pueden ya comenzar a tratarla desde este mismo instante porque no es lo mismo tratar una neoplasia de pulmón que una metástasis de un carcinoma de mama son otros medicamentos entonces esta es la importancia no solamente para el homeópata que trata a un paciente tumoral sino también para el seguimiento del paciente con cualquier otro tratamiento quimioterápico radioterápico o quirúrgico y que nos dice a nosotros la evolución buena o mala de esos tratamientos es por eso que los invito a ver este tema el cual realmente van a ver que les va a apasionar y les va a servir en su práctica diaria muchísimo muchas gracias damos comienzo a este interesante tema los marcadores tumorales un marcador tumoral elevado es una sustancia producida por el organismo en respuesta a un tumor neoplásico o es producida por el tumor mismo puede haber falsos positivos les recuerdo que el marcador tumoral por eso se los pongo al principio tiene que estar elevado es decir por ejemplo el PCA de próstata que es un marcador hay una cifra normal hay marcadores que ya de por sí cuando aparecen ya les está diciendo que hay una neoplasia pero hay otros que tienen que elevarse por sobre una cifra para decir bueno acá hay una neoplasia o la neoplasia cuando el marcador va bajando se está curando o desapareciendo puede haber falsos positivos y se los voy a indicar la clasificación según su origen por ejemplo hay antígenos oncofetales por ejemplo el antígeno cárcino embrionario hay hormonas como ser por ejemplo la calcitonina tiroglobulina que se usan para ver si ese nódulo tiroideo se ha hecho neoplásico glicoproteínas como el CEAS 125 para el cáncer de ovarios enzimas y otros por ejemplo proteínas séricas anticuerpos etcétera por ejemplo hay marcadores que lo produce la célula neoplásica por ejemplo los antígenos oncofetales la alfa-fetoproteína para el cáncer de hígado y antígenos oncoplacentarios por ejemplo el SP1 y el SP3 otros antígenos tisulares el PCA de próstata el CA 125 para el cáncer de ovario y otros o antígenos musinosos el 199 el CA 72.4 para estómago citoquelatinas por ejemplo el cifra 21.1 que se usa para el cáncer de pulmón y algunas hormonas ectópicas oncoproteínas enzimas y algunos producidos por el huésped esto yo ya los voy a explicar mejor cuando demos el tema recuerden que esto es una demo la utilidad es esta seguimiento de pacientes post tratamiento con cualquiera sea quimioterapia radioterapia cirugía o homeopático diagnóstico precoz del cáncer les permite salvar vidas como yo he visto diagnosticando precozmente cuando yo pido un chequeo le pido los principales marcadores aunque el paciente no tenga ninguna sintomatología y así he salvado vidas por el diagnóstico precoz el origen del tumor primario que le ocasiona las metástasis por ejemplo una paciente que he visto después de 20 años o más de operada de un CA de mama hace ahora un derrame pleural por un tumor de pulmón que es originario del pulmón o metastásico de mama ya que los tratamientos son distintos mientras a la paciente la atienden porque está en un estado grave por el derrame pleural le sellan la pleura está internada le hacen los estudios pueden pasar 15 o 20 días o un mes mientras tanto ustedes saben con el marcador si es de origen pulmonar o es de origen mamario y ahí pueden empezar ya mismo con el tratamiento homeopático vigilar al paciente que ha sido operado y tiene riesgo de residiva le dice que riesgo tiene que vuelva la neoplasia hacer screening que es un test en pacientes que tienen alto riesgo de padecer de cáncer y entonces por ejemplo vamos a ver el CEA que es el antígeno cárcinoembrionario o cárcinoembrionico que es un grupo de glicoproteínas codificadas por el cromosoma 19 cuando hay una elevación neoplásica vamos a ver que los que están subrayados y con el grado 3 hacemos el comonomopatía grado 1 es poco significativo como marcador de ese órgano aunque no quiere decir que no lo sea grado 3 es muy importante para el diagnóstico del tumor de ese órgano entonces vemos que en el colon recto el CEA es muy importante y en el de mama también y después en el de vejiga de estómago de hígado pulmón pulmón también con 3 tiroides cervix cuello de útero páncreas con 1 pero hay falsos positivos por ejemplo hepatopatía cirrosis hepáticas gastritis crónicas traumatismos infartos de miocardio colagenopatía pancreatitis enfermedad de crón colitis ulcerosa hasta les pueden decir en una enfermedad de crón o en una colitis ulcerosa si les da positivo si mejora va a ver como baja el CEA es maravilloso esto entonces no sirve sirve para los falsos positivos también si no es neoplásico para el seguimiento del tratamiento homeopático por ejemplo la alfa fetoproteína es una proteína que solamente se produce en el feto cuando aparecen adultos puede servir como marcador tumoral vamos a ver ejemplos clínicos la elevación neoplásica es principalmente hígado el hepatoma y después en el corión corión carcinoma en las vellosidades coriónicas de ovario y testículo y hay falsos positivos estos testículos ovario y corión son menos menos sensibles teratoma cirrosis hepática hepatitis ataxia telangiectásica en el líquido amniótico se eleva en la espina bífida y en el mongolismo y en la tirosinemia hereditaria por ejemplo entonces vemos que hay falsos positivos subbeta gonadotrofina coriónica es una hormona producida en el corión placentario y se eleva en el corio carcinoma o enfermedad trofoblástica que responde muy bien al tratamiento homeopático y les voy a decir donde se busca en el repertorio gran remedio es pulsatilia el cáncer de testículo y el de ovario en el corio carcinoma es muy significativo en el cáncer de testículo también y en el de ovario menos indicado pero puede estar elevado en el embarazo en los que fuman marihuana en el hipogonadismo cirrosis hepática cualquier enfermedad inflamatoria intestinal úlcera gastroduodenal endometriosis y quiste de ovario dejamos acá pero esta este es la les voy a mostrar todos los paréntimas de los que se le ocurran a ustedes cuáles son los marcadores más importantes y la y la lo que le significa para el homeópata en cuanto al seguimiento del tratamiento homeopático homeopático y el diagnóstico precoz de la neoplasia los invito a que realicen el curso que va a redundar en un beneficio sin ninguna duda de su sapiencia clínica y en el seguimiento homeopático de las neoplasias de las neoplasia de las neoplasia de las neoplasia de las neoplasia